...te pertenece, porque cada dato con que me pertenece, te pertenece, porque tú y yo somos la misma cosa, decía el viejo Whitman. Mi nombre es Jorge Figueroa, soy de Argentina, chico de Juan Henry, que es de lo artístico y de Soledad de María y cantante de tacos. Yo como todo chico quería ser jugador de fútbol, cuando era pequeño, pero tenía dos problemas muy importantes, que era la pierna izquierda y la pierna derecha. Mi madre quería que cante, mi padre que fue ingeniero. A la brevedad se van a dar cuenta que mi padre era un gran visionario. ¡Gracias! 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 Nunca mostraste al corazón Siempre enseñaste la razón Y todo el miedo que la sostenía Lo más cobarde de tu valor Lo más cobarde de tu valor Por un pecado te conocí Por un pecado llegaste a mí Y no puedo, no puedo, no puedo No ves que no puedo, no puedo para ti Y no puedo, no puedo, no puedo No ves que no puedo, no puedo para ti Nunca miraba hasta los espejos Mirando de lejos estabas mejor Andas y un beso por el camino Soñar la lluvia no te va a mojar Soñar la lluvia no te va a mojar Por un pecado llegaste a mí Por un pecado no puedo para ti Y no puedo, no puedo, no puedo No ves que no puedo, no puedo para ti No puedo, no puedo, no puedo, no puedo No ves que no puedo, no puedo para ti No ves que no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo para ti que hace que yo esté pagando una vueltita, empecé en un grupo de emergencias allá en Bogotá después tome una feria del libro, después y pude tuitando por lo que hoy me encuentro aquí Ah, estuve en Chabuelín también porque no me acordaba si decía era guacha mío o Chabuelín y acá tengo que pensar para decir que estoy en FACATATIVA Agradezco de corazón, son muy generosos la gente que me ayuda, que me da un plato de comida que me da recuerdos también para que sigan TOOLS, que se llama Figueroa TOOLS Tercer Milenio no tengo sponsors, soy totalmente independiente y bueno, gracias por haber venido, es un gusto para mí quiero nombrar a Francis, quiero nombrar a... a dos mil, dos veinte... Un fuerte aplauso para Irma y para Francis que hiciera posible un fuerte aplauso para Irma Rojas un fuerte aplauso para Irma Rojas un fuerte aplauso para Irma Rojas un fuerte aplauso para compartir el sonido y me va a prestar a presentar que por ahí es último ya cuando nos tomemos algo y cantamos algo juntos y bueno, y a toda la gente que vino, es un gusto estar aquí, yo conocí a la otra parte de Colombia, Santander y bueno, que he venido para este ronales y bueno, hay gente que hace que va por Santander, no sé está peor a conocer gente, está peor a conocer poetas, amigos, porque lo único que nos vamos a llevar en esta vida es un poco de amor de las personas yo por mi parte, porque quiero ser el más rico del cementerio, así que... el promocionado del disco que se llama Buscar Caminos y... esta es la canción que da al corte, el título del corte no sé bien a dónde voy es difícil siempre la partida hacer ver la nostalgia, la mentira y compartir regresos en amor hay sueños que no cambian con el viejo paso de los años la verdad que si su amiga del engaño ya nadie quiere ponerse a soñar a buscar caminos a buscar caminos a buscar caminos siempre fui a buscar caminos siempre fui siempre fui siempre fui a buscar camino siempre fui much muchas veces el amor se pierde me pregunto con quién caminará es la soledad Una muerte viva, que te lleve solo por la mitad Los recuerdos ya tienen calma, y su alegría se entretene a la tempestad Este mundo está lleno de tristezas, lleno la casa con calma a sus peras A buscar caminos, a buscar caminos, a buscar caminos siempre fui A buscar caminos siempre fui Tal vez llegue, como nunca, con mis rastros en un mar de dudas Más muerto que vivo en la que nunca, a mi vista de reque suspendida Lo excesivo, gracias del misterio, y de uso a mi gigante escalofrío Condenado a condenar cada momento, este oficio de cantar lo que he vivido A buscar caminos, a buscar caminos, a buscar caminos siempre fui A buscar caminos siempre fui A buscar caminos, 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 a buscar caminos. Gracias Ahora voy a ponerla Voy a cantar la canción conocida Como siempre digo Estamos promocionando el libro Tienda de Buscas, un libro de poesía Estamos promocionando El título Las dos cosas Por 20 mil pesos Y si llevan 4 son 40 mil Y así sucesivamente Aguantenme que yo siempre soy un tema muy ordenado Les conté que soy el orgullo de mi abuela Que es la vergüenza de mi familia Porque mi abuela Comencé a leer la Biblia a la lectura de la Magdalena Mi abuela decía Decirle que no a una propuesta de amor Decirle que no a mi mismo Dios de los cielos Y yo soy una mujer muy creyente Mi abuela decía Que Hacer el amor provocaba la vida Por eso entendido como Borges Haya vivido tanto tiempo No encuentro la canción Eso que tengo que decir Es un tipo ordenado Pero no lo encuentro Pero bueno Vamos a ver que sale por acá Algo Quería cantar algo de Sabina ¿Le gusta la canción de Sabina? ¿Sí? ¿Cuál? ¿Contigo? ¿O sinmigo? ¿Contigo o sinmigo? Me voy a poner la red De la última vez que estoy a loculista En el que che no veo bien Me dijo negro Con un plato en blanco No me voy a llegar a los tuyos No me voy a llegar a los tuyos No me voy a llegar a los graves Así que Sentados en coro Merenábamos besos y pollos Y las horas pasaban deprisa Otra vez voy a ir a risa Te morías por volver Con la frente marachita Cantaba ganadero Y en las cintas de Borges Y en las cintas de Borges Y en la mitad bailaba con un flor Y yo vino Desde acá en Chaparrón hasta ahora Iba cada domingo a tu puesto de rastro a comprarte Morigotes de migas de pan, soldaditos de lana Con la huella del mar Andaluz quise yo enamorarte Pero tú no querías más amor en el río de la placa Duró la tormenta hasta entrado los años ochenta Luego el sol fue secando la ropa de la vieja Europa Bueno está aquí a peor Que llorar lo que nunca jamás sucedió Más o menos tarde se me temo Por Dios cuídate Y sonó entre tú y yo el silbato del tren Si la sabes Iba cada domingo a tu puesto de rastro a comprarte Morigotes de migas de pan, soldaditos de lana Con la huella del mar Andaluz quise yo enamorarte Pero tú no querías otro amor que el del río de la placa Aquellas banderas de la patria de la primavera Aquellas banderas de la patria de la primavera Estaboys de acá está en la suerte Está hoy me ha calado al vestido del tren Mándame una postal de St. Temo Por Dios cuídate Y sonó entre tú y yo el silbato del tren Iba a cara de un hijo, a tu puesto de rastro a comprarte Carrecoches de migas de pan, soldaditos de lata Con la huella del mar a la luz, quise yo enamorarte Pero tú no querías otro amor, que en el río de la plaza Con la huella del mar a la luz, quise yo enamorarte Y todos me dijeron fuerte, la radio Entonces en la que se mira, no caigan más Vamos a hacer un break Y después voy a revisar leyendo algunos poemas Y vamos a terminar tocando algunas canciones y más ¿Les parece bien? No Muy poquito Me gusta la gente que está de acuerdo conmigo Ya estoy llegando, ya estoy llegando con lo último que viene el gancho ya pidiendo por Dios Te va a ver Me gusta la gente que está de acuerdo con lo último que viene el gancho ya pidiendo por Dios No puedo tener alegría, pienso en tu cabello y estalla en mi almohada Estoy que no puedo dar otra banda ya Hoy yo que tenía que cantar al coro Te escondo del día, susurro esto solo Que hago tan lejos, dándole motivos A esta joven reventador de los sentidos Tu boca te cae Dentro de mi beso Con quizás sea baña, no toca el recenso Tu cuerpo y mi cuerpo Tu cuerpo y mi cuerpo Cantando sudores Sonidos, posesos, febriles, temblores Hoy te verás Cantarle a la patria Alzar la bandera Zumbarde a la plaza Y que yo me he ubicado Al fin lo he logrado Soñando como el azul Volando A tu lado Al fin lo he logrado una historia que me sucedió a mí y tiene que tener paciencia porque está grande, uno está mayor ya está acá seguro pero es una historia de una historia que me pasó una noche cuando uno espera a una mujer esa mujer no viene o está con otro si está con otro está bueno porque la pasan muy bien pero si no viene porque si está quedando dormido algo está pasando y dice así yo sabía que no ibas a venir pero igual compre unos reinos y unas rosas son cosas que harían cualquier mujer yo intentaba con eso conquistarte yo sabía que no ibas a venir pero igual limpie el maíz y la cocina y preparé un buen plato de comida puse las copas que me regaló mamá me bañé y hasta me cambié las peninas arreglé las sillas y barrí el comedor y me juré y me juré por tocar la guitarra y escucharte con mi máxima atención son las tres de la mañana y no llegaste chaviré ya viven los noticieros y novelas y hasta un pastor que me juraba vida eterna y vos te estaba junto a los platos sin tocar te desperté papiando en la mesa me dolía todo el cuerpo y la cabeza pide tu foto y me dije una y mil veces tranquilo Jorge si naciste perdido cuando entonces compuse esta canción tras luchado y sin haber probado el vino son por mi celular si no eras vos eres la rama en la casa del vecino en noches como estas no se olvidan que vagar siempre en mi corazón lo intentaré de nuevo este juego de jueves aunque sepan que nací un perdedor lo intentaré de nuevo este jueves aunque sepan que nací un perdedor que nací un perdedor que nací un perdedor ¿Seguimos? ¡Sí! ¿Se escucha bien por allí en el fondo? yo no mire como estallos 75 mil personas acá me corriguen 74 mil personas ¿lo estamos pasando bien? de ninguno va a ir al sol igual vamos a correr la entrada porque esto de que el día gratis era mentira no se va nadie en casa sin pagar en una ponera la vamos a dejar se aceptan caramelos en chocolate ahí va ahí va si tiene blanca en el nido que llevamos por dentro si te quitas la letra te cambias de cuerpo no te trajes la pena porque no estamos muertos llegaremos a tiempo llegaremos a tiempo si tiene blanca en el nido en el momento en el río yo te espero un segundo así en la orilla del tiempo llegarás cuando vayas más allá de mi intento llegaremos a tiempo si te abrazas en las paredes desabrochas el corazón no terminas que te anune la imaginación no te quieres abordar aquel fin de locación y la vida son dos trazos y un borrón tengo miedo que se rompa la esperanza y que la libertad se quede sin alas tengo miedo que haya un día sin mañana tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más no te rindas no te sientes a esperar si te abrazas en las paredes si te abrazas en las paredes el país de los sueños siempre queda el camino así el que te late por dentro si te caes te levantas te arribas de su mano llegaremos a tiempo llegaremos a tiempo mejor de pronto que parar desabrochas el corazón no permitas que te anune la imaginación no te quieres abordar aquel fin de locación y la vida son dos trazos y un borrón tengo miedo que se rompa la esperanza y que la libertad se quede sin alas tengo miedo que haya un día sin mañana descomiendo de que el miedo te eche un pulso y pueda más no te rindas no te sientes a esperar solo puede contigo si te acabas rindiendo si disparan por fuera y te matan por dentro llegarás cuando vaya así más allá del intento llegaremos a tiempo llegaremos a tiempo, sí llegaremos a tiempo, sí llegaremos a tiempo llegaremos a tiempo, sí y más tiempo de todo lo que sé de los olvidos lo aprendí en la luna lo que sé de pecar lo tuve que buscar Como un ladrón de bajo, en la falta de alma, cuyo nombre ahora no me quiero acordar. Así que de momento, cada día no luchan a los dos, como los entierros de mi generación. Cada noche en el vento, todavía me importa, yo me poste, cuando grita mi eco, like a roll, listo me va. ¡Gracias! 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 En tus pensamientos, en el camino del arte tuyo te hace seguir. Si no puedo ser un herido, no hay atapos para evadir, transitar los lunares de dolor. ¡Gracias! 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 Seguimos mirando por la puerta de atrás como pidiendo permiso. Nadie sabe qué, pero todos saben. Hay un loco en la televisión. Un medidor de lágrimas. Un confort con tarjetas de créditos vencidas. una madre sin hijos, un penal no cobrado, una línea cada vez machueca pilas agotadas, un boxeador en sillas de ruedas una bandera doblada justo de la mitad un papel de celofán, para envolver siempre, pero siempre lo mismo y me decís, llega la noche y la noche somos nosotros dos, al amparo de un antojo son los amigos que hacen ausencia, son los que nunca llegan los que llegan y te tocan, son las manos de cualquier mujer que adorbe amores en un bar los que descansan de sus mentiras y le dan de beber frente a nosotros la noche es eso, la canción de los nunca, el silencio de los mentirosos el grito de los quejas, no les pasa nada, el pibe en moto que reparte pizza el gil que habla de fútbol y tiene menos fútbol que la biblia la noche es gitana, torera, sagaz y mentirosa me decís, llega la noche y veo el loco que se dice poeta y veo el poeta reírse para los adentros la noche es Villa Caraza y la camiseta de Argentina comprada en la salada son esos que beben cerveza helada en las esquinas mientras vos te tirás de palomita en una estufa las noches son tus labios ocupados por el frío y a eso le somás todo tu silencio la noche es una empanada compartida con vino garato y algún falso me decís, llega la noche y me acuerdo tanto de la noche a mi que me gustó verte caer fue cuando te rompiste los cuatro dientes y ahora no podés recitar esa poesía tan mala como la haga te invito a viajar en mis sueños te aclaro que son de clase turista y solo llevo un alfajor de pormenada a vos que te gustaba verme con dolor de muera si reías mientras me daba de tomar el antibiótico vencido o me hacías escuchar a David Wauwín todo el día creo que llegó el momento de irnos juntos de la mano juntitos a la mismísima mierda eso sí, no te prometo nada no me prometas nada la vida será una gran sorpresa tan grande que solo un alfajor resistirá a esta historia fue cuando la memoria limpiaba las escarchas era tu historia pero los monstruos de sorpresa fue cuando la memoria limpiaba las escarchas era tu histeria que solía mirarme con la boca manchada yo era un saco doblado en un rincón y que escuchaba con mis ojos raspando lo que nunca llegaría algo parecido a mi cara era tu cuerpo cuando me matabas y cenábamos gritos que luego juntábamos como astillas de pesado pasado me sentía seguro al tacto de una orden éramos la fiebre fría juguetes rotos luego del amor nos ayudábamos siempre así para volver a caernos y va el último todo el mundo cuando decimos muerte asocia la palabra muerte a un ser humano y nos morimos todos los días y un montón de veces y regresamos cada minuto y nos morimos de alegría y nos morimos de ausencia y nos morimos de de todas las cosas yo sabía que te ibas a morir pero igual corteones rosas una botella de vino una mesa sin mantel una sorpresa por si volvía a alguien y la canción que escucho siempre a la misma hora saqué mis dedos de la guitarra para encender la cocina yo sabía que te ibas a morir lo sabía desde siempre cuando mis ojos eran parte de tu complicidad y me sonreías siempre hasta la misma hora nunca puse reparos a tus partidas es más me gustaban la muerte lleva vestidos de mil colores yo sabía que te ibas a morir para quedarte dormida encima mío como si fuera la noche como si supieras que algún día te pediría que me lleves gracias aplausos maravilloso un gigante de ojos azules que va a una mujer pequeña que su sueño es una casita pequeña como para ella que tu vida era el patio un balcón un balcón como en la selva un gigante de ojos azules amaba a una mujer pequeña que muy pronto que muy pronto ya se ha cansado tan desmesura de empresa que no terminaban jardines jardines como en la selva El carúrgico, la lluvia en la besita pequeña, que no deja ni nada caminas, caminas por la reserva. El gigante compra de ahora, de amor en la naturaleza, no caben ni siquiera muertos, en esas casas de muñecas. El gigante compra de ahora, de amor en la naturaleza, caminas por la reserva. Toda la semana ensayamos, ensayamos por mensajitos de texto. Es hermoso poder compartir la noche con los músicos de aquí, con los poetas. Vuelvo a agradecer el silencio y la oportunidad que me dan de poder estar aquí haciendo de las mías. Entonces, tanto Hugo, el hermano que también me dijo que era músico, que acá el muchacho nos toca con el vidrodoro ese que tiene. La próxima tocamos a... La próxima tocamos con la... Llegamos, llegamos. Nos vamos a hacer con la cancón. A ver si me acuerdo de esta canción que está dedicada a todos los poetas latinoamericanos que fueron asesinados por los dictadores. Tiene un uruguayo que se llama... Camila de Villar Vegas. Y se llama La poesía de mis compañeros. Y voy a ver si... Bueno, todos los acuerdos tienen una letra, pero le hago un segundo, le regalé. Acá vengo. Vamos a votar. Camila de Villar Vegas. Y no dejo a esas palabras, como andamos. De que ofrendas y es droga que vivimos traicioneros. Por amor a la fe y a la vida que viene, canto la poesía de mis compañeros. La verdad es más fuerte que cualquier carretera. Nada grita más alto que un verso prisionero. Pidrán a la hora queę. No. No y en montañas, en fábricas, en campos, en jornadas de aseo, en que paradas oscuras donde brilló la muerte, en ciudades perdidas bajo los tiroteos, la salvaron del riesgo de vida asfixiada, en la cámara cínica del mensaje con miedo, porque haya sido escrita para alentar el coraje, canto la poesía de mis compañeros, viviré para ver, vivir sobre la muerte, y abrazar las paredes del terror que vigieron, porque hoy aún lucha libre contra esas maldiciones, canto la poesía de mis compañeros, 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 Siempre vente caminando, cuantas estrellas llevas tu estrella silueta, que me sigas con un marco. No es una noche ni el café, lo que me obliga a llegar por esta casa, esta maldita incomprensión, que no es crema de tu cuerpo la mirada. Sigue siendo yo me de hambre sin ti, por todo lo que está allá, como luna irrepetible, como viento entre las ruedas. Mujer para el sol, de mañana, mujeres al norte, del alma, mujer que te pierdo y te encuentro. Mujer para afuera, mujer para adentro, de tu boca tengo el sueño cada noche, cada luna es solitario. Mujer para afuera, de tu pecho al medio sol, a la visión de que se pierde y que se escapa. Sigo siendo para el fuego y dolor, para vivir el olvido. No me pierdes que mi corazón es al largo del vestido. Mujer me está viendo a los astros, mujeres que caminan sin predos, Mujer que me abrazas el alma Mujer que me robas, mujer que me robas la calma Conforme con tus ojos te propongo menos cielo más abrazo Déjame que me vayas, olvídame tus huesos Déjame que me vayas, olvídame tus besos A dónde me importa, tú intentes detenerme No tan sabes de sobra, que mi mano fue quererte No tan sabes de sobra, que mi mano fue quererte No creo a tus promesas, yo le voy a juramento Y que tu voz la suelta, ya será llevamiento Y que tu voz la suelta, ya será llevamiento Siempre en el corazón, para no me echar cadera Déjame que me vayas, y que con ella muera Déjame que me vayas, y que con ella muera Aunque no en el alma, tan solo pienso irme No quiero estar mañana, crucificado y triste Porque quiero estar mañana, crucificado y triste De la luz de tu amor, que mi mano fue quererte Y que tu voz la suelta, ya será llevamiento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!